yo creo que hay un jugador Santi que sí que le habrás visto jugar mucho porque fue estrella allí en Estados Unidos que era Mauricio Cienfuegos ¿qué te parecía? ahora ya fue a finales de los 90 y pico, el salvadoreño sí, sí, exactamente sí, bueno, jugador del montón fíjate que curioso Santi, hemos estado hablando con gente que nos le comparan con Xavi Hernández, o sea que ven, ven, por favor comparar que no yo la gente cuando ve a un jugador español un jugador brasileño, un jugador argentino y lo ven jugar y dicen, qué crack y es que el salvador tiene bastantes jugadores técnicos y cracks también, Cienfuegos para mí era yo diría que incluso es hasta más mi ídolo personal que el mágico González, porque Cienfuegos juega más mi posición Cienfuegos es un jugador que quizás no es un crack que te lleve uno contra uno al estilo Messi pero es así como dice este lector es como Xavi que es un un pasador extraordinario y eso eso mucha gente no se acuerda de él porque es un jugador que lastimosamente no es de un país grande que haya disputado un mundial o cosas así yo creo que eso eso lo limita un poco pero nosotros que lo conocemos nosotros que hemos visto su fútbol yo por ejemplo personalmente que lo vi cuando crecía un crack un crack incluso chistoso esa pregunta porque mi jugador favorito de todos los tiempos es Xavi Hernández entonces pues es una buena comparación yo creo que es apta obviamente quitando lo que ha ganado Xavi a nivel de club y a nivel de selección pero a base de técnica y todo esto yo creo que Cienfuegos estaba para poderse comparar con ese tipo de jugadores para comparar a un jugador con Xavi hay que jugar mucho hay que saber mucho de fútbol no ni de broma con ninguno del medio campo de ese medio campo que me estás hablando de esos jugadores no nacen todos los días es que no nacen todos los días viene uno así cada 25 años cada 50 años te aparece uno de esos pero no Cienfuegos normalito normalito y Johan Cruyff también ese ya cuidado 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 ya no esas son palabras mayores ese para mí para mi gusto de jugador number one mejor que Pelé y que Maradona y que mejor ojos más completo que todos jugador de área área tanto bajaba a armar o bajaba a ayudarte como subía a hacer goles y de esos jugadores había muy pocos jugador completo completo de verdad que sí y coincidiste con él ¿no? jugaste dos partidos ¿no? dos dos jugué dos con él ese para mí es es mi fútbol además porque yo me crié con la naranja mecánica jugué con la mitad de la selección holandesa tanto en el cosmos como en los ángeles en los aztecas de entrenador teníamos a Mikos fíjate sí coincidí con ellos pero es que eran mis era mi fútbol cuando yo estaba en España cuando yo estaba saliendo de España a finales de los 60 cuando cuando la Haas estaba empezando a a repuntar y Johan uff señor Johan por favor qué pena qué pena qué pena que no hubiera más Johans en este mundo ¿algún detalle que recuerde de esos dos instantes de esos dos partidos que digas juez pues fíjate el día que lo conocí vamos a ver Johan aparece estamos nosotros en una gira en Europa y no sé si es antes o después pero creo que es después pero vamos a hacer como si fuera antes es igual nosotros que habíamos ido a Europa a jugar contra la estrella roja de Yugoslavia contra el Bayern Munich contra el Chelsea jugamos la despedida de de o sea el entrenador contra el Atlético de Madrid en Madrid que fue entrenador de la selección se murió Luis Aragonés de Luis Aragonés bueno una gira de esa de película ¿no? de peli de peli nuestra y estamos en en Londres jugar en contra el Chelsea y el vicepresidente del club que era uno de los dueños de las disqueras que ese siempre venía con cosas raras un turco además por cierto eran dos hermanos ya fallecieron los dos y dice bueno os traigo os traigo un jugador para jugar hoy os traigo un jugador para jugar hoy pero ¿qué es este? entra en el camerino como bueno claro el equipo era de ¿y quién entra? Johan Cruyff con un par de botas en la mano sucias que parecía que hacía un mes que no las había limpiado y nosotros no puede ser uy ahí va y este empiezan a jugar con nosotros no había entrenado ni un día ni un día ni una cátedra de fútbol contra el Chelsea yo una cátedra de fútbol y yo claro yo lo tenía al lado jugaba él jugaba de mediocampista yo como era también jugaba de aquella ya jugaba de la otra izquierda y yo me escapaba con él con el fútbol de él y él me decía Santi dale corre conmigo nunca corrí corrí tanto en mi vida puedes decirlo puedes decirlo sí pero nunca corrí tanto nunca en un partido de fútbol nunca corrí tanto hice dos maratones ¿cuántos pases me dio? era chupón ¿no? era tú roba los balones dámelos a mí y corre conmigo y me amagaba si me amagaba hasta me caía yo pero qué jugadorazo dejas chupón no ya i no nada eso es